El puente, el puente, el puente, por la piedad Michoacán, vivía Fidel del Valiente, nacido en Mapa Singán, siempre con un perro negro, que a ese le gustaba, que a ese le gustaba, era ser piedad. Quería morir con la Lupe, la novia de Don Julián. ¿Y luego, Catarina? No, pues, era la novia de Don Julián, pero cambió. Sí, se cambió de novio. Ah, no, luego se cambió de novio. Quería morir con la Lupe, la novia de Don Julián. Mujer de mucho dinero, que le gustaba gastar. Siempre con un perro negro, que era su nombre guardián. Ahí estuvo el perro negro, aquel enorme guardián, el que quiso mucho a Gilberto, y le gustaba gastar. ¿Y gastaba mucho? Claro, pues, gastaba diario. ¿Diario, verdad? No, porque tenía dinero suelto. ¿Y para qué quería buscar el regalo? Y luego, ¿qué más? ¿Eso es todo? No, ahí sí no se acaba. ¿Cómo? ¿Y se acaba? Siempre con un perro negro, que era su nombre guardián. Ahí estaba el perro echado. En ese mismo lugar. Silber estaba dormido, ya me volvía a respetar. Así que del perro negro, aquel enorme guardián, que quiso mucho a Gilberto, y le gustaba. Y lo quiso apantallado. ¡Bravo!